Hola a todo el mundo, mi nombre es Martín y hoy estoy haciendo este video exclusivamente para el grupo de Facebook. Este video no va a ser público, solamente va a estar hecho para los integrantes del grupo y les quiero contar un poco en qué proyecto estoy trabajando para que me den ideas. En primer lugar les quiero contar cuál va a ser el proyecto que nosotros vamos a tener. El proyecto va a ser este cuaderno Midori, que es conocido como Midori, pero en realidad Midori es una marca. Sería un travel journal o un cuaderno de viajes. Este tipo de encuadernaciones cuentan con unas tapas que son removibles, se pueden retirar y se pueden utilizar muchas veces. Y lo que vamos a hacer es, en varios videos, desarrollar el proyecto completo. En un video nos vamos a dedicar a hacer toda la parte de tapas, que en este caso no estoy utilizando cueros, sino que estoy utilizando un cuero ecológico, esto es un sintético. Fíjense que tiene muy buena textura, es súper realista, tiene un buen grosor, gran flexibilidad, pero no pierde su consistencia. Le he agregado detalles como este, que nos ayuda a que el elástico no perjudique ni el cuero, ni los inserts, los cuadernos que se encuentran por dentro. Le he agregado un poco de decoración con estas dijes, que son todos temáticos de viaje. Me parecieron que eran ideales para hacer esto. Y con un gancho galeón lo puedo remover y agregar en otro lugar, así lo deseo. Como por ejemplo, aquí, en la tapa. Vamos a aprender a hacer, no solamente las tapas, sino este tipo de agregados, donde en una cadenita pueden haber varios dijes. Como agregar un gancho galeón, para que esto se pueda agregar en donde ustedes quieran. Entonces, ese video va a constar de las tapas, elásticos, el sistema de bandas que se encuentran por dentro, la protección aquí y la decoración, que va a ser muy simple, solamente vamos a agregar un par de dijes. En otro video les voy a enseñar a hacer la parte de los inserts que se encuentran adentro. Vamos a hacer uno, que va a ser una doble solapa, que se encuentran dos lados distintos. Esto es un insert solo, ahora lo voy a desarmar todo. Y en este vamos a trabajar de una manera muy simple. Pero como es tan simple este, seguramente les enseñe también a hacer este otro. Que este es un poco más complejo, porque tiene solapas y además se expande. Tiene la posibilidad de agregar varias cosas. Y como la idea es agregar varias cosas, al sobre le di profundidad. Se cierra como si fuera un sobre de estos de viaje. Y hice dos en un solo insert. Luego vamos a hacer estos, que son los inserts normales. Que son para completar con lo que ustedes quieran. Pero yo como ya lo tengo un poco pensado, le agregué también algunas hojas semi-transparentes, como estos papeles vegetales. Y hojas que son aptas para acuarelo, para tintas. La costura va a estar hecha con un punto muy simple. Seguramente les enseñe punto cadena, punto galeón. Les enseñe varios a la medida que vaya haciendo más inserts. Y acá tengo otro más que está cosido de una forma más industrial. Estos inserts, además, van a venir todos con la explicación de cómo unirlos. Por ejemplo, estos dos, si yo los retiro, los puedo agregar en cualquier parte. Los puedo poner en el medio, si quiero, de uno de los cuadernos. Envolviendo por fuera, al cuaderno. Puedo hacer lo que quiera con ellos. O solamente colocarlo solito, acá. Todos estos inserts van a estar explicados hasta el último detalle. Como por ejemplo, las descargas para que no exista estrés en el papel. Voy a intentar ocuparme de todos los detalles que se necesitan para poder hacer estos inserts de la manera más prolija y profesional posible. Este otro, fíjense que ya viene, ya lo agregué con una banda. Porque también les voy a enseñar a hacer estas bandas para unir dos inserts distintos y agregarlos en una sola goma. Y que eso me permite generar mucha más cantidad de bandas para poder colocar el interior. Además, en vez de hacer nudos, les voy a enseñar a trabajar con este tipo de materiales. Que son unos prensacintas. Vamos a hacer los cuadernos, como ya les dije. Acá tengo otra banda doble. Fíjense que esta banda es la que me permite conectarlos. Vamos, bueno, esta parte de acá es la que tiene esta chapita. Y estas son las bandas, los elásticos, que van a permitirme que yo agregue todos los inserts que yo quiera. Fíjense como únicamente dos bandas a mí me permite agregar cuatro cosas distintas. Entonces, como mínima explicación, lo que voy a hacer ahora es armarlo para las personas que no lo conozcan, sepan cómo se arma. Y si hay interés, a partir de ahí, ver qué podemos llegar a agregar en este tipo de cuadernación. Bueno, yo tengo varios inserts que quiero agregar a una misma banda. Lo que hago es enfrentarlos y abrirlos en la parte media. Y luego agregar una de estas bandas que me permite conectarlos. Una vez que están conectados, yo puedo tomar una de las bandas de estas tapas y ahí ya terminarlos. Ya terminar la parte de insertarlos. Pero fíjense que como acá me está quedando una banda que es la de la encuadernación, yo podría agregar otro insert si quisiera. Los inserts que son simples, como estos de sobres, se agregan exactamente igual. Los puedo agregar solos, al igual que las encuadernaciones. Es decir, con una única banda, agregarlos a que queden solitos. O los puedo agregar de la misma manera que hice con estos. Vamos a repetir con estos dos. Enfrento los lomos, agarro mi banda. La banda la voy a pasar por el medio de los dos inserts, ya sean cuadernos o sobres como estos. Y estos sobres los voy a pasar por el medio de esta encuadernación. Bien. De esta manera yo voy a tener una tapa con un montón de elementos adentro. Donde tengo el sobre con las solapas, los sobres con fuelle para poder extenderlos, dos cuadernos. O si yo quisiera, podría agregar algo extra acá, como este mini cuaderno que tengo enganchado con grampas, que lo acabo de terminar. Y así me permite agregar más y más cosas en el interior. Bueno, la idea de este mínimo video es pedirles a ustedes que me cuenten, las personas que ya conocen este tipo de encuadernación, que es Midori, qué cosas ustedes creen que debería agregar, que no encuentran información. Y las personas que no conocen este tipo de encuadernación, si les interesa que haga este seminario. Mi idea es que el mes que viene, ahora que ya finaliza el seminario de la segunda versión de Cajas para Souvenirs, me dedica a hacer esto. Pero más adelante voy a empezar a hacer videos donde les voy a enseñar a hacer la parte de decoración. Ya que este, como se dan cuenta, no tiene absolutamente nada de decoración. Solamente está hecho con craft y con pequeños detallecitos nada más. Entonces vamos a hacer la parte de decoración, tanto de las portadas, las tapas, que yo ya tengo algo ya medio pensado. Y además empezar a hacer la decoración de los recuerdos, donde yo voy a empezar a colocar fotos y voy a hacer la composición como si fueran pequeños layouts. Así que bueno, mi idea era contarles un poco que estoy un poco desaparecido, porque recién hoy puedo hablar, recién hoy tengo voz. Y además que estoy trabajando en algunos proyectos para mostrarles. Y si necesito sí o sí que me empiecen a dejar comentarios sobre qué les parece este nuevo seminario, que es totalmente distinto a lo que veníamos haciendo hasta ahora. Sin más, les envío un saludo, espero leer muchos comentarios y nos estamos viendo muy pronto con un nuevo video. ¡Gracias!